Soy Laura Rojas Marcos, psicóloga clínica y de la salud. Trabajo en todo lo que tiene que ver con las emociones. Soy conferenciante, investigadora, docente, nacida en Nueva York y de sangre sevillana. Hola, Laura. Me llamo Leticia. Soy profesora y madre de dos niñas maravillosas de tres y seis años. Es un placer poder estar aquí y hablar contigo sobre un tema tan esencial como es la educación y la familia. Algo que quizás nos preocupe a muchas familias es el tema de la convivencia, que parece algo fácil, sencillo, pero que luego no lo es tanto. ¿Qué podemos hacer, padres, madres, hijos e hijas, para mejorar la convivencia en la familia? Bueno, muchísimas gracias por invitarme a estar aquí. La verdad es que es un placer. ¿Y qué tema tan interesante? O sea, todo lo que tiene que ver con las relaciones humanas, el cómo convivir. La convivencia es clave porque, como seres humanos, somos seres sociables, somos seres emocionales, y necesitamos relacionarnos con los demás para poder sobrevivir. No vivimos solo en una isla y, de hecho, no somos seres para vivir aislados. Cuando hablamos de convivencia, estamos hablando de compartir, de compartir energía, de compartir emociones, de compartir sueños, de compartir un espacio. Y, claro, como seres humanos también somos posesivos y somos territoriales. Ese es un lado animal que tenemos todos dentro. Y, claro, el convivir no es fácil, porque estamos hablando de cómo gestionamos nuestras emociones, cómo gestionamos los conflictos. Podemos estar de acuerdo, podemos estar en desacuerdo, podemos discutir. El entorno familiar prácticamente para todos es el primer escenario de nuestra vida. Es donde aprendemos a convivir, donde aprendemos a compartir, donde también hay rivalidades, donde también surgen emociones negativas, como pueden ser los celos o la envidia o la rabia o el miedo. Forma parte de la vida. Y es en el entorno familiar donde aprendemos a gestionar esas emociones, donde aprendemos también a poner límites, no solamente a otras personas, sino también a nosotros mismos, donde aprendemos a gestionar la frustración. Un término que utilizamos mucho en psicología es el tener la capacidad para tolerar la frustración. ¿Tenemos una alta capacidad para tolerar la frustración, como puede ser la espera, o tenemos una baja capacidad para tolerarla? Por ejemplo, las personas que son impulsivas, las personas que no saben esperar, que tienen una necesidad de tener lo que ellos quieren en el momento y no saben esperar, sufren mucho y se vuelven muy impulsivos. Y claro, es en el entorno familiar, en el colegio también, donde hay que aprender a esperar. Es un proceso que lleva muchísimo tiempo. Yo diría que desde el momento que nacemos nos vamos haciendo y vamos aprendiendo hasta el momento que morimos, vamos aprendiendo a convivir, a compartir, a gestionar y a aprender sobre todo mucho de nosotros mismos y de los demás. Es un reto. No es fácil, pero puede ser muy divertido. Sí. Se está hablando mucho que tenemos que mejorar nuestra autoestima, que tenemos que criar a nuestros hijos para que tengan autoestima. Yo voy a preguntártelo de forma directa. ¿Qué es la autoestima? Y no sé si puedes ponernos algún ejemplo que nos ayude a mejorarla. Bueno, la autoestima no deja de ser algo fundamental en el desarrollo de todo ser humano. No deja de ser la manera en la que apreciamos si nos gustamos o no nuestra forma de ser. Cuando hablamos de autoestima es muy importante hablar sobre todo primero del autoconcepto. Está el autoconcepto y está la autoestima. ¿Qué es el autoconcepto? Es la manera objetiva en la que nos percibimos y donde percibimos e identificamos nuestras cualidades, nuestras fortalezas, nuestras debilidades. ¿Qué somos? Somos personas abiertas, somos personas extrovertidas, introvertidas, tímidas, alegres, optimistas, pesimistas. Eso entra dentro del autoconcepto. Es a partir de cómo nos vemos, de esas cualidades y características del autoconcepto que hacemos una valoración emocional respecto a si me gusta como soy o no me gusta. Las personas que tienen una alta autoestima son personas que se valoran a sí mismas, que confían en sí mismas, se gustan. Se gustan y se quieren. Que no quiere decir que se vean mejores que otras personas, pero quizás viven más en paz consigo mismas. Son personas que se aceptan, son personas que saben desenvolverse por el mundo, saben comunicarse con otros, saben pedir lo que quieren, confían en sí mismas. Las personas, en cambio, que tienen una baja autoestima son personas que sufren, dudan continuamente de sí mismos, de su criterio. a veces se vuelven personas muy dependientes de otras. No se gustan, no confían en sí mismas y eso es un problema. El desarrollar una buena autoestima es fundamental y es algo que aprendemos desde que somos muy pequeños, pero es algo que también se va desarrollando a lo largo de la vida. No hay que olvidar que vamos pasando por etapas distintas a lo largo de la vida y, bueno, en la vida, pues a veces las cosas, cuando no nos salen bien, pues puede afectar nuestra autoestima, cuando nos sentimos rechazados. Pero también es importante el desarrollar una autoestima sana y eso quiere decir, sobre todo, donde hay una aceptación tanto de nuestras virtudes como de nuestros defectos, nuestras fortalezas, tenerlas bien identificadas y también tener identificadas con claridad cuáles son nuestras dificultades o debilidades. A nadie se le da todo bien, nadie es perfecto y el que piensa que lo sea tiene una percepción de sí misma un poco... no muy realista. La autoestima nos ayuda a ir por la vida de una manera, yo diría, saludable. Y las personas que tienen buena autoestima suelen ser, y esto se ha visto en las investigaciones, suelen ser personas que tienen también buenas relaciones con los demás, saben relacionarse, saben crear vínculos afectivos o saben hacer amigos también, porque saben dónde están sus límites. Y tienen un diálogo interno con ellos mismos bastante constructivo, que una vez más no quiere decir que se vean mejores que otras personas o superiores. La autoestima no tiene nada que ver con eso. Y con nuestros hijos, ¿cómo podemos ayudarles para que mejoren su autoestima? Pues para ayudar a las personas a desarrollar una buena autoestima, ya sea los hijos, también a veces los compañeros, todos pasamos por un momento difícil, en que se puede ver un poquito debilitada nuestra autoestima, pero ahí el papel de los padres, de los cuidadores, de los profesores, es muy importante. Mensajes donde se hace una valoración positiva de las características que son positivas de una persona. Cuando, por ejemplo, un niño hace algo que está bien, es importante decirle que bien lo has hecho. El reforzar positivamente una conducta, que bien lo has hecho, siempre es mucho mejor que decir que eres un niño estupendo, que eso sienta muy bien. pero el centrar la autoestima en la buena o la mala conducta es mucho más importante que en cualidades que en un momento dado no podemos cambiar. Es más importante decirle a alguien qué bien lo hace o qué bien aprende, que si puede, que es una persona guapa. O sea, la belleza es algo bastante más relativa. Las personas que dependen de la autoestima solo y exclusivamente de la belleza suelen tener una autoestima un poquitín más frágil que alguien que confía en sí mismo. Entonces, comentarios positivos y constructivos y el dejar que una persona aprenda y enseñar desde si puedes es algo que va a ayudar a desarrollar una buena y una alta autoestima. Otro tema también del que se está hablando y que creo que tampoco tenemos demasiado claro es la asertividad. ¿Qué es la asertividad? Y no sé cómo podemos ser más asertivos y cómo ayudar a nuestros hijos a que sean asertivos. La asertividad está directamente relacionada con los límites. Es básicamente el arte de saber decir que no y sentirse cómodo con ello. El saber qué es lo que quieres, qué es lo que no quieres y cómo expresarlo, cómo pedir lo que quieres. Si alguien te pone presión, sentirte lo suficientemente cómodo para decir no quiero o sí quiero o estoy determinado a conseguir algo y voy a aplicar la asertividad. Hay muchas personas que confunden la asertividad con la agresividad. La agresividad es, al fin y al cabo, llevar a cabo una conducta violenta. No es algo bueno. Cuando hablan las personas de este ejecutivo es un ejecutivo agresivo con admiración, eso no es algo positivo. Alguien agresivo no es precisamente alguien ameno. Yo diría que es alguien más tóxico que otra cosa. Alguien que grita, alguien que falta al respeto. En cambio, las personas asertivas no solamente saben desde una seguridad lo que quieren, sino que también lo saben pedir, saben decir que no, saben negociar, saben argumentar y desde un lugar de calma y de serenidad. Y eso es muy importante. ¿Cómo se aprende a ser asertivo? Pues se aprende en primer lugar sintiéndote cómodo con lo que tú quieres, con lo que tú esperas y el saber expresarlo sin ofender ni faltarle el respeto al otro. Si a alguien te falta el respeto, pues tú sabes defenderte y protegerte, no desde la agresividad, es que uno se puede levantar y se puede marchar o decir yo no acepto que me hables así. Eso sería un ejemplo de conducta asertiva. Una persona agresiva insulta, ofende, ya sea con un lenguaje verbal, físico o con un lenguaje no verbal, con la mirada, por ejemplo. Entonces, el aprender a ser asertivo es fundamental. A menudo me encuentro a personas que no saben serlo, se sienten muy incómodos con el no. Es más, sienten como que tienen que decir que sí. Quizás han crecido en un entorno en un entorno donde el no no estaba permitido, donde la prioridad eran las necesidades de otras personas que las propias, donde se les enseña que tú estás siempre en un segundo lugar y que hay que preocuparse mucho por lo que le dirán o lo que piensen los demás. Las personas asertivas saben lo que quieren, saben lo que piensan, incluso saben gestionar sus no sé, no sé qué hacer o no sé qué es lo que quiero y se toman el tiempo para pensar, para decidir y para actuar. Hay personas o hay gente que piensa que hay que decir la verdad por encima de todo e incluso haciendo daño a otra persona. Esa frase que seguramente hemos oído muchas personas que es voy a ser sincero contigo y lo hago por tu bien y es como, no sé, ¿crees que hay que ser sincero a toda costa? Bueno, yo creo que estamos hablando de un tema interesantísimo que afecta mucho a las relaciones interpersonales, ya sean relaciones familiares, relaciones en el trabajo, como cuando vamos de un lugar a otro, con los vecinos, con las personas que nos rodean. La verdad, el decir la verdad y vivir desde la verdad es algo, es un buen valor. Vivir desde la mentira no creo que sea algo que sea prioritario. Ahora bien, es muy importante en las relaciones personales el tener consideración, el ser sensible, el tener en cuenta las emociones y los sentimientos de la otra persona. ¿Es necesario siempre decir la verdad aunque cause daño? Bueno, ahí quizás tenemos que preguntarnos lo que voy a decir qué efecto va a tener. ¿Es realmente necesario? Hay una palabra que a mí me gusta mucho que es sincericida. Es un término que no existe en el diccionario, pero a mí me encanta porque creo que representa muy bien a muchas personas que a veces se vuelven tóxicas en su manera de hablar, de comunicar o desde el hacer. Aunque todos como seres humanos somos imperfectos y todos podemos ser tóxicos en un momento dado, pero sí encuentro que hay personas que en nombre de la sinceridad dicen todo lo que piensan aunque no se les haya preguntado. Dicen todo lo que piensan sin ningún tipo de delicadeza, consideración en nombre de esa verdad y de esa sinceridad. Esas personas son sincericidas y son personas que hacen muchísimo daño. Yo no creo en que eso sea una buena cualidad y creo que hay que diferenciarlo de ser sincero. Si tú me haces una pregunta Laura, ¿qué piensas sobre o qué sientes sobre? Sí creo que es importante ser sincero, pero también utilizando un lenguaje respetuoso. Muchas veces los sincericidas no son respetuosos y aprovechan. Para humillar, ¿no? Para humillar, para hacer chantaje emocional, para manipular, para hacer daño y se colocan en un lugar de poder, ¿no? Y eso no creo que sea algo ni positivo ni constructivo y, de hecho, creo que así te vas a ganar muchos enemigos. Conozco a muchas personas que se han quedado solos o sin amigos por ser sincericidas y lo cierto es que no hay que decirlo todo y que creo que es muy importante decir la verdad, pero así como el decir que no y estar relacionado con la asertividad, hay muchas maneras de decir que no. Uno puede ser agresivo o no quiero o puede ser contundente o firme, pero hay muchas maneras de decir lo que uno piensa teniendo en cuenta los sentimientos del otro, el tener empatía y tener la capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona. Con respeto. Con respeto, efectivamente. El respeto es fundamental y es un tema que me gusta mucho hablar de ello porque no hay convivencia sin respeto, no hay buena comunicación sin respeto, no se puede compartir y convivir sin el respeto. Yo diría que es el ingrediente más importante en las relaciones humanas. Sí, en todos los ámbitos. Sí. Todo esto nos lleva a pensar que hay momentos en los que ya decimos basta, de aquí ya no paso, ya no sigo. Entonces, ¿de qué manera podemos poner límites de forma eficaz en nuestra vida? Bueno, los límites... Sin dañar a las personas que no están a nuestro alrededor. Claro, claro. O sea, esto está muy relacionado con la asertividad, el cómo decimos que no, que no quiero, que sí quiero, que esto es importante para mí o por aquí no voy a pasar. Basta ya. El basta ya es importante saber dónde está nuestro basta ya. A mí me preocupa mucho cuando estoy pasando consulta y estoy trabajando con alguien que no sabe dónde están sus límites, hasta dónde está dispuesto a llegar. Cuando no sabemos dónde están nuestros límites, eso es bastante peligroso porque somos capaces incluso de ponernos en situaciones muy contraproducentes, dañinas y peligrosas incluso, ya sea para nuestra salud física como para nuestra salud emocional. El poner límites, el saber poner límites a otros es fundamental, pero no solamente poner límites a otros y que otros nos pongan los límites a nosotros. ¿Qué decir de los propios límites? ¿Cómo nos ponemos a nosotros mismos nuestros propios límites? Ahí entramos en un campo que es enorme y bastante ambiguo porque tiene que ver con el diálogo interno. Cómo yo me hablo va a influenciar mucho en mi manera de sentir, mi manera de pensar, en mi manera de actuar. A veces, las personas tienen un diálogo interno sumamente destructivo, sumamente destructivo e incluso cruel que incluso si hablaran así a otra persona se quedarían sin amigos y podemos ser muy crueles. No tenemos límites en ocasiones en ese diálogo interno que podamos tener. Entonces, claro, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de proteger, de respetar un espacio, ya sea físico como emocional como mental. todos nuestros procesos cognitivos, la manera en la que pensamos, la manera en la que actuamos, todo está relacionado. Y la manera en la que nos relacionamos con los demás a la hora de poner límites a otros, el no voy a aceptar, esto no lo voy a permitir, pues tenemos que saber hacer eso porque si no, nos van a invadir o vamos nosotros a invadir a otros. Al fin y al cabo, como dice ese refrán, nuestra libertad termina donde empieza el del otro y el compartir ese espacio, el compartir la energía también, es importante para que haya una buena armonía y una buena convivencia. Los expertos nos habláis de las emociones, que es un tema que se habla mucho ahora, afortunadamente, tanto en educación como en familia, pero por un lado nos decís que las emociones son reacciones inconscientes, pero por otro, que tenemos que aprender a controlar nuestras emociones. Entonces, ¿cómo podemos aprender a controlar nuestras emociones y cómo pueden influir nuestros pensamientos dentro de ellas? Bueno, el tema de las emociones, claro, es un tema fascinante, porque cuando hablamos de las emociones no hay que olvidar que todos ser humanos somos seres emocionales, somos seres sociales, somos seres pensantes y todo está conectado, desde el pensamiento, desde la acción y desde las emociones. Hay muchísimos tipos de emociones, pero probablemente todas se basan y se apoyan en las emociones universales, lo que es la alegría, la tristeza, el miedo, el asco, por ejemplo, y la rabia, el enfado, la ira. Nos encontramos con las emociones primarias, que son las universales, y después están las emociones complejas, como por ejemplo, la ansiedad. A menudo, como terapeuta, me encuentro a personas que llegan a mi consulta que sienten ansiedad, pero no saben que lo que sienten es ansiedad. Tienen dificultad para identificar la emoción. ¿Por qué? Porque no han aprendido de pequeños que ese sentimiento y esos pensamientos unidos lo que les produce es ansiedad. Hay personas, por ejemplo, que sienten hambre, pero no saben identificar el sentimiento del hambre, porque nuestro cuerpo nos habla, nos habla nuestro pensamiento y el saber escucharnos, el saber identificar las emociones es un proceso de aprendizaje desde que somos muy pequeños. El saber por qué nos enfadamos, por qué tenemos miedo, a qué tenemos miedo. Todos tenemos miedo, pero ¿a qué tenemos miedo? Hay muchos miedos que están asociados directamente a la amenaza básica de la vida, el estar en peligro, pero hay personas que también le tienen miedo a cosas que a lo mejor no son peligrosas, pero que se han aprendido, porque están esos miedos aprendidos. Las emociones, o sea, dentro de los estudios de las emociones, que es un campo tan interesante, es que hay una combinación de más de 400 tipos de emociones que se han identificado en los estudios. Y la inteligencia emocional es algo que forma parte de nuestro crecimiento, no solamente que va a afectar nuestra autoestima, sino también cómo nos relacionamos con los demás, cómo nos relacionamos con nosotros mismos. ¿Qué es lo que siento? Y si yo puedo identificar qué es lo que siento, si estoy contenta, si algo me emociona, si me hace sentir bien, si yo sé diferenciar el sentimiento de serenidad con estar contenta y estar cómoda a tener ansiedad o estar eufórica, pues es importante porque voy a tener una reacción inconsciente o consciente. Eso sí, una de las cosas que se aprende en el campo de la psicología es que, aunque las emociones son reacciones emocionales desde los sentimientos que pueden ser inconscientes, pero nosotros tenemos el poder también de provocar determinadas emociones. Podemos cambiarlo y podemos cambiarlo haciendo un cambio de actitud, tomando decisiones y a veces provocando un cambio de emociones. Si estoy triste y estoy pasando por un momento difícil, la pregunta es ¿qué puedo hacer para sentirme mejor? ¿Qué aspectos me ayudan a sentirme mejor? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de autoconocimiento. ¿Qué cosas me hacen sentir bien? ¿Qué cosas me hacen sentir mal? Pero ya sea desde la acción como otras personas. Hay personas que no nos ayudan a sentirnos bien, que a lo mejor nos hacen chantaje emocional y después nos encontramos así un poquito incómodos o tristes o ansiosos y no sabemos por qué. Mis estudiantes cuando tienen un examen están muy ansiosos. Yo intento ayudarles justo antes del examen haciendo un ejercicio de respiración, de concentración, de serenidad, de calmar la mente para que ellos puedan hacer su examen desde un lugar quizás más positivo y animándoles a que todo va a salir bien. Porque mi intención desde luego no es suspender, al revés. Yo lo que quiero es poder ayudarles y enseñarles. Unos padres tienen un papel muy importante con los hijos a la hora de enseñarles a identificar sus emociones. Unos padres que le preguntan a sus hijos «Uy, veo que estás de mal humor, estás llorando mucho, ¿qué te ha pasado?» Es una manera también de enseñarles a pensar, a identificar y a escucharse. Las personas que no se saben escuchar no saben qué es lo que sienten y a veces van por la vida como a tropezones y a toda prisa y se vuelven personas reactivas. Y lo importante es desarrollar la capacidad para ser proactivos. ¿Qué puedo hacer yo para mejorar esta situación? ¿Qué puedo hacer yo para conseguir mi objetivo? Y para ello, lo más importante y siempre recomiendo hacer un plan de acción. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que hacerlo? ¿Quién lo tiene que hacer? ¿Cuándo hay que hacerlo? ¿Verdad? Para obtener un resultado. Y eso, para poder llevar a cabo ese plan de acción, necesitamos conocernos, ser personas que sabemos que sentimos qué se nos da bien, cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades y luego no olvidar también identificar a quién les podemos pedir ayuda. Porque hay que saber también pedir ayuda. No tenemos que hacer las cosas solos, pero sí hay que saber identificar a esas personas que nos pueden ayudar de esas personas tóxicas que pueden envenenar nuestras emociones. Yo creo, entonces, por ejemplo, con mis hijas, quizás para ayudarle a conocerse más y reconocer sus propias emociones, preguntarles cuando ocurre cualquier cosa, al tener dos niñas, que hay un momento de conflicto, ver qué ha ocurrido en vez de reaccionar como bueno, me enfado y tú castigada y tal, sino más bien preguntarle también qué ha sentido, ¿qué ha sentido al pasar esto? Claro. Esto un poco lo he estado desarrollando incluso esta semana con mi hija y me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho porque era como y hemos ido hablando, era como no vamos a esperar la reacción del enfado, sino de tratarlo desde la calma y no sé. Pero déjeme pasar. No, no, es que estás hablando de algo muy importante, Leticia, estamos hablando de hablar, de comunicar, de transmitir mensajes, valores, no solamente qué hay que hacer, sino el cómo hay que hacerlo. Como madre, tú estás enseñando cómo hay que hacerlo, cómo aprender a identificar las emociones y también identificar las acciones, qué tengo que hacer para poder conseguir X, algo determinado. La comunicación es fundamental y eso se aprende en casa. El lenguaje puede ser verbal, como estamos haciendo nosotros a través de la palabra, pero también es no verbal. Desde la mirada, desde el movimiento, los gestos, la posición, la mirada. Es muy importante, ¿verdad? La sonrisa. Yo siempre pienso que la sonrisa es que abre puertas y hace que uno conecte con otras personas mucho más rápido, muchísimo más rápido. El enseñar a los hijos a comunicarse, pero también ser pacientes en que no tienen el vocabulario de un adulto y que no todo el mundo se expresa igual y que todo el mundo tiene sus tiempos. Yo algo en lo que creo firmemente y cada vez que tengo a una persona nueva en la consulta y esto es algo que a mí me han enseñado porque a mí también me dieron la oportunidad en mi propio trabajo de crecimiento personal y de autoconocimiento y de ir también a un profesional para poder crecer y sobre todo con la intención de poder hacer un buen trabajo, que además el dedicarse a ayudar a otras personas no es algo que es fácil y, por ejemplo, los padres continuamente son profesores también de sus hijos, pero son también aprendices y alumnos de sus hijos y de ellos mismos. Entonces, el aprender a aprender, el ser paciente, el saber cómo enseñar, el dar la oportunidad para poder asimilar la información, practicar, practicar a decir que no. Unos padres que no permiten a sus hijos decir que no o que no ganen alguna batallita en un momento dado, pues no van a dejar que tampoco ellos descubran quiénes son, qué se les da bien, qué les gusta y qué no les gusta. El aprender a hablar, como haces con tus hijas, es... Le estás dando una, yo creo, de las mejores herramientas que le puede dar a una persona. Eso sí, aquellas personas que no lo hayan aprendido, no hayan tenido esa oportunidad de niños, de poder desarrollar esas habilidades, nunca es tarde. Nunca es tarde. Todos tenemos la capacidad para poder aprender o más rápido, o más lentamente, a través de los libros, a través de documentales, a través del pensamiento, a través de conversaciones, conferencias, o sea, todos podemos aprender a mejorar, a comunicarnos, a comprendernos, o sea, que a pesar de que la vida a veces nos ofrece unas cosas y otras no, nunca es tarde y yo creo que eso es algo que es muy importante. Estamos hablando de esperanza, estamos hablando de tener la capacidad de poder crecer, de poder construir, nunca es tarde, nunca es tarde y el transmitir esa esperanza a los más pequeños o a las personas adultas es fundamental porque les va a ayudar también a adaptarse a los cambios. La vida es cambio y el cambio es vida y todo cambia y nada es inalterable. Vamos cambiando, vamos evolucionando. Entonces, bueno, estamos en un camino durante X tiempo y intentemos hacerlo de la mejor manera posible. Evidentemente, hay momentos dificilísimos y situaciones traumáticas. Yo creo que todos tenemos nuestros traumas, situaciones que debemos superar. ¿Cómo se supera? Pues se supera hablando de ellas, se supera compartiéndolo con otras personas que a lo mejor han pasado por algo similar. Algo similar, no tiene que ser exactamente igual. El aprender sobre qué es lo que nos ha pasado y sobre todo el saber qué tengo que hacer para poder pasar página. Todos pasamos por momentos de conflicto. ¿Qué familia o qué entorno, qué ser humano no tiene un conflicto, ya sea con otras personas como consigo mismo? Completamente normal. Pero no hay que permanecer en el conflicto, no hay que permanecer en el trauma y tampoco hay que permanecer en el dolor. Sí, a esto también hay personas que yo les digo muchas veces como que tienen el látigo consigo mismas y se están machacando y no consiguen avanzar porque creo que no terminan de perdonarse. Exacto. Qué bonito lo que acabas de decir porque a mis pacientes les suelo decir muchas veces, digo, bueno, el tipo de trabajo que hago es desde la amabilidad, entonces ese látigo que has traído, uno invisible, me lo dejas, yo te lo guardo, le pongo tu nombre y ahora vamos a hacer un trabajo desde la amabilidad. Todos tenemos tendencia a criticar, todos queremos sacar lo mejor de nosotros, pero a veces caemos en un agujero de sentimiento de culpa, de angustia o podemos vivir sentimientos de inseguridad o nos enfadamos con nosotros mismos, con otra persona. De culpa, también. La culpa. La culpa es algo que es natural y de hecho el 97% de la población, y esto está demostrado científicamente, pues tenemos la capacidad de sentir culpa y es importante poder tener esta emoción. ¿Por qué? Porque el sentimiento de culpa, aunque parezca mentira, es como un barómetro. Nos ayuda a controlar nuestras palabras, a no ser sincericida, nos ayuda a ser empáticos, a ponernos en el lugar de la otra persona, nos ayuda a controlar nuestras acciones y nuestras palabras y, sobre todo, a entender que hay consecuencias. El otro 3% de la población que no tiene capacidad para sentir culpa ni arrepentimiento ni son capaces de reflexionar ni de ponerse en el lugar de otra persona, estamos hablando de personas que tienen una psicopatía. Lo cierto es que la psicopatía forma parte, también, de nuestra vida y en muchos entornos laborales, en muchos entornos familiares, hay personas que son psicópatas y son crueles y pueden tener comportamientos perversos y manipuladores emocionales y pueden llegar a ser muy crueles y a veces somos nosotros crueles con nosotros mismos, con ese látigo. Con ese látigo. La paciencia, la calma, el autoconocimiento es fundamental y a veces necesitamos a un amigo que nos recuerde. Eso te iba a preguntar. ¿Cómo podemos incluso ayudar a esa persona que es importante para ti y lo ves? ¿Cómo podemos hacerlo? Pues el ayudar a otra persona no solamente yo creo que te da una sensación positiva de ti mismo. Está bien ayudar, está bien ayudar y está bien también ser ayudado, pero eso sí, no se puede ayudar al que no quiere ser ayudado si alguien no te lo permite o te dice que no. Pues eso nos limita mucho. El ayudar a otra persona es ayudar, es acompañar, es acrecer, pero no es hacer el trabajo por el otro. El diálogo interno y el aprender a tener una conversación contigo mismo que sea desde un lugar sano, constructivo, que no quiere decir que no haya crítica, porque la autocrítica es algo importante, pero que sea constructiva. ¿Qué puedo hacer para mejorar esta situación? O ¿qué tengo que hacer porque tengo que aceptar que no tengo una buena capacidad para llevar a cabo X? Pero si te rodeas de personas que sí se les da bien cosas que a uno no se les da bien, no solo tienes la oportunidad de aprender y de crecer, sino de hacer también las cosas bien, sin caer en el perfeccionismo. Porque una cosa es hacer las cosas lo mejor que tú puedes y que estén lo más cerca de lo perfecto posible, pero otra cosa es el ser perfeccionista. La obsesión, y los perfeccionistas caen en un bucle y en una espiral de pensamientos recurrentes, dañinos, donde caen en esa tiranía de los deberías, esa lucha consigo misma, esa comparación donde su yo ideal es lo que tiene que ser, lo que debería ser, pero su yo real y objetivo no es. Y eso produce un dolor tremendo. Yo estoy trabajando también con mis alumnos, que son futuros maestros, la parte emocional. Yo doy las asignaturas de creatividad y educación artística. Intentamos contar las cosas de otra forma, a través del juego, a través de la inteligencia emocional, rompiendo estereotipos. Entonces, una actividad que estamos desarrollando, que a mis alumnos les encanta y yo a veces digo, no sé si lo estoy enfocando bien. Le llamamos pasaporte divertido. Entonces, yo les pregunto, bueno, a ver, ¿qué documentación, qué información de ti tiene un pasaporte o un DNI? Y todos dicen, pues tu nombre, apellido, pues tu fecha de nacimiento. Y les pregunto, ¿ese pasaporte o ese DNI te dice, expresa cómo eres realmente, qué sientes, qué te gusta, qué no te gusta, qué te da miedo? Y me dicen, no, digo, pues vamos a intentar fabricar un pasaporte con el formato que queráis, hecho con todo eso que creáis vosotros que es importante para conoceros a vosotros mismos. Luego, no les obligo a que tengan que exponerlo delante de todos, les digo que tiene que ser como un trabajo suyo, personal, y que si quieren compartirlo con los compañeros, pues que lo hagan. Y todo esto surgió porque un año en un grupo, en un grupo de alumnas, eran todos chicas, había conflicto, conflicto que para mí era serio y yo decía, algo tengo que hacer, yo no puedo seguir mis clases sin más, sino aquí hay algo emocional muy fuerte que como, no sé, al final como docente, pues digo, ¿qué puedo hacer? Y pensé en esta actividad del pasaporte divertido, sin saber qué podría ocurrir, si podría ser todo a peor o todo lo contrario. Entonces, este grupo decidió hablar de su pasaporte y hubo un momento, o sea, fue un momento como que nos unió, la Junioa como grupo, incluso a mí también, donde pudimos llorar, donde pudimos reír, donde hubo muchísimos abrazos, palabras de perdón, delante de todas, te quiero pedir disculpas porque no te he tratado como debería, porque te he juzgado sin conocerte. y cuando te he conocido, he visto un poquito más sobre ti, pues he descubierto otra persona o incluso otras entre compañeras decían, he encontrado en otra compañera algo que tenemos en común que no sabía. Entonces, fue una actividad yo creo que muy bonita que incluso algunos compañeros me han llegado a decir, Leticia, creo que es un tema demasiado delicado, no sé, ¿tú qué me recomendarías? ¿Crees que lo estoy enfocando bien o...? Por supuesto que sí, o sea, yo soy muy, muy partidaria de la creatividad, del juego, de explorar, me gusta la investigación y creo enormemente el salir de la zona de confort, el aprender a ver las cosas desde otro punto de vista. Eso no deja de ser una aventura y también un riesgo. Las personas que arriesgan son también las que más descubren y las que más, al fin y al cabo, se exponen al fracaso. O sea, hay que ser valiente, hay que ser valiente. Y yo animo a todo el mundo siempre a explorar, siempre desde un lugar de seguridad y nunca haciendo nada que tú no quieras. O sea, que sientes que no estás preparado, que vas en contra de tus principios, de tus valores o lo que tú consideras en contra o que pones en riesgo tu integridad o tu dignidad bajo ningún concepto. O sea, el decir que no y ser asertivo es importante, pero de manera voluntaria, como lo que tú has propuesto a tus estudiantes y que comparta quien quiera compartir, es algo muy sano, es divertido y también ayuda a que las personas conecten desde otro lugar. Ahí has dicho algo que es muy importante y que influye mucho en las relaciones personales y también influye en la percepción que tenemos de nosotros mismos que tiene que ver con los juicios y prejuicios. A veces caemos en sentencias, damos por hecho una serie de cosas y no tenemos la información. A lo mejor alguien nos recuerda a un amigo del colegio o algún familiar con quien no conectábamos bien y eso nos lleva a relacionarnos con esa persona desde un lugar quizás más distante o más desagradable. El empezar desde cero es algo maravilloso, el perdonar, el pedir perdón, el darse la oportunidad para probar algo nuevo. Bueno, es que me parece algo fantástico porque es que además una vida de exploración y dejándose llevar por el espíritu aventurero siempre desde la responsabilidad y consciente, desde la impulsividad, pues hace que sea todo más divertido y que conozcamos a personas interesantes, que conozcamos y descubramos cosas de nosotros mismos que pueden ser divertidos y nos pueden ayudar en la autoestima, pero también podemos descubrir las cosas que no nos gustan y que no van con nosotros y hay cosas que no tienen por qué caer en el debería, la tiranía de los debería, yo debería haber logrado dicho, hecho esto, no debería haber, no caer en eso, pero sí el aprender de la experiencia, el aprender de los errores, el aprender a ser humilde y la humildad de compartir y también el aprender a equivocarse y algo que a mí me gusta mucho y que trabajo también con mis estudiantes es el aprender a aprender. a veces a veces las personas no se dan la oportunidad, no nos damos la oportunidad de aprender, damos por hecho yo debería saber esto, de nuevo entra la tiranía de los deberías. No es así, el aprender a aprender donde el juego tiene un papel muy importante, no hay que dejar de jugar, no hay que dejar de jugar, de explorar, de ponerse el sombrero de Indiana Jones y salir como un sociólogo, un antropólogo, salir a la jungla con tus herramientas y decir que no sea nada peligroso, pero a veces tenemos que afrontar el peligro y el peligro es todo aquello también que nos puede despertar un miedo. Por ejemplo, yo siempre animo a las personas a que afronten sus miedos que tienen, por ejemplo, que ver con el miedo a hablar en público. Hay algunos miedos y esto está muy estudiado dentro del campo de la psicología. Algunos de los miedos más comunes es hablar en público, la altura, la altura y el volar son algunos de los miedos más comunes y la oscuridad. ¿Qué sucede, por ejemplo, con la oscuridad? Y estamos hablando de un miedo a que no vemos lo que hay. Cuando me encuentro con mis sobrinos pequeñitos que le tienen miedo a la oscuridad, mis hijas también. Claro, es un miedo muy habitual, es el no ver y forma parte del instinto de supervivencia humano. Lo que no vemos puede que estemos en peligro. Hoy día estamos en nuestra habitación y la oscuridad no tiene por qué ser peligrosa, ni muchísimo menos. Pero bueno, eso nos viene de toda una historia y una evolución. y claro, ¿de qué tenemos miedo? De lo que no vemos. ¿Qué es lo que no vemos? Pues no vemos el futuro, no vemos lo que hay detrás de, desde el no sé, desde el desconocimiento, la ignorancia. No sabemos lo que piensa la persona que tenemos delante si no nos lo comunica o verbalmente o no verbalmente, con el cuerpo. Con la mirada. Con la mirada también. Entonces, hay muchas cosas que nos producen miedo, pero el aprender a gestionar la emoción del miedo es muy importante. Pero, una vez más, desde la responsabilidad, desde el análisis, no desde la impulsividad. El ser espontáneo está muy bien, pero eso es diferente a ser impulsivo, donde no hay control, donde no hay una gestión. Y un autocontrol. El autocontrol nos ayuda a sentirnos seguros, a saber qué hacer, cuándo, cómo y de qué manera. ¿Qué voy a decir primero, esto o lo otro? O sea, te ayuda a organizarte, a tener un plan. Entonces, el miedo que forma parte de nosotros, y todos tenemos algo que nos da miedo, a veces nos da miedo expresar nuestras emociones, compartir nuestra vulnerabilidad, a veces me encuentro a personas que les da miedo decir que están tristes, porque la tristeza es algo malo, porque es lo que han aprendido. Pero la tristeza, el miedo forma parte de nosotros, el aprender a salir. Me siento triste, no quiero contártelo, porque no quiero ponerte triste a ti. Sí. Aquí es donde, no sé, yo no me voy, puedo empatizar, pero es cierto que tampoco puedo. Bueno, hay personas que es muy curioso, que cuando se sienten tristes quieren que el otro se sienta triste, los quiere llevar a ese terreno. Y luego hay otras personas que no quieren compartir su tristeza o su miedo o ansiedad porque no quieren contagiar. Son personas protectoras. Y hay otras personas que curiosamente lo que sienten es vergüenza. La vergüenza es una emoción autoconsciente. De hecho, en los estudios y está muy investigado, hay tres emociones autoconscientes. Una es la vergüenza, otra es el sentimiento de culpa y el otro es el orgullo. Y esas emociones autoconscientes son emociones que tienen que ver con la percepción que tenemos de nosotros mismos respecto a nuestro entorno, nuestra conducta. O sea, si lo pensamos, hay una evaluación, una actitud evaluativa respecto a esas emociones. Las personas que, por ejemplo, sienten mucha vergüenza son muy autoconscientes de lo que hacen, de lo que dicen, del por qué lo hacen y por qué lo dicen. Están preocupadas también con lo que piensan otros y a lo mejor no se paran a pensar en lo que piensan ellos, qué es importante para ellos. Hay personas que son muy orgullosas y el orgullo no hay que confundirlo con el amor propio. El amor propio está más vinculado, asociado al autorrespeto. El autorrespeto no es poner a otra persona, o sea, quererte es algo sano, es bueno, es cuidarte, es como cuidar tu casa, tu cuerpo, tus emociones, qué te produce bienestar y quién no. pero cuando hablamos a veces de orgullo, el orgullo negativo es más como con un aire de superioridad. Las personas muy orgullosas siempre sienten que tienen la razón, no piden perdón, no son humildes, no son humildes. Y eso también les aísla mucho porque no se sienten cómodos con su vulnerabilidad, con su dolor o incluso con su propio sentimiento de fracaso. Porque lo cierto es que muchas personas orgullosas consideran que ellos siempre están en lo correcto y que no se equivocan. Y ahí hay un error porque nadie es perfecto. Es cierto que el tema de la oscuridad es algo que creo que es muy común en muchos niños. En mi propia casa también ocurre. Hay momentos en los que mis niñas de repente empiezan a decir que tengo miedo a la oscuridad. Y yo lo que la solución que he encontrado era buscar un muñequito con una luz muy bajita y con eso he conseguido que ellas puedan dormir con más calma y que no me digan que tienen miedo a la oscuridad y se despierten muchas veces. Claro, lo cierto es que el miedo a la oscuridad es uno de los miedos más comunes del ser humano sobre todo en la infancia aunque hay muchos adultos que también le tienen miedo a la oscuridad. ¿Qué hacer, por ejemplo, para poder ayudar a los niños a afrontar ese miedo a la oscuridad? Pues eso que estás haciendo de tener un muñequito, algo con un poquito de luz, lo que produce miedo en el niño es la oscuridad per se, es el no ver para poder ayudar a los niños a superarlo. No solamente el tener una mantita o algo donde se sienten seguros o un muñequito o una luz es también enseñarles que cuando no ven, o sea, apagar todas las luces, estar con ellos y explicarles que lo que no ven no quiere decir que cambien con la oscuridad. Encienden la luz, ven dónde están sus juguetes, sus... su camita, sus libros y todo está en el mismo sitio que cuando está la luz apagada. a veces lo que produce miedo de la oscuridad son las sombras, pero las sombras se puede utilizar el ejemplo de las nubes. El jugar con los niños en un jardín mirando las nubes qué es lo que ves es una manera también de demostrarles que tienen imaginación y que a veces nuestra imaginación así que nos puede servir para jugar y puede ser divertido también nos puede traicionar un poquito. Entonces, el aprender a encender y apagar la luz, el asegurar no hay nada, no tienes por qué darle miedo, no tienes por qué tener miedo, estás en un sitio seguro que sencillamente que no haya luz no quiere decir que las cosas se muevan, los monstruos no existen, no existen, están en nuestra imaginación y sobre todo el transmitir seguridad. Eso es lo que más nos ayuda a todos, independientemente de la edad, a superar cualquier tipo de miedo, la seguridad. Algo que has comentado antes que he leído en alguno de tus libros es un término que a mí me ha llamado especialmente la atención, que es la tiranía de los debería. A mí me gustaría que pudiera comentarnos algo más sobre esto. La tiranía de los debería es un concepto interesantísimo que estudió una psicóloga muy famosa que se llama Karen Horney. Y entonces Karen Horney explicaba que muchas veces el ser humano caemos en una competición con nosotros mismos o con otra persona. ¿Qué es la tiranía de los deberías? Pues es caer en eso debería haber sido, debería haber logrado, debería haber dicho o debería no haber hecho, no haber dicho. Es si lo ponemos, si lo identificamos con uno mismo. Entonces, este es mi yo ideal, eso es lo que yo debería ser y este es mi yo real y estoy compitiendo. Las personas que viven en la tiranía de los debería siempre se sienten que no llegan, que no son suficientes. Suelen sentir una profunda frustración permanente, no se sienten satisfechas, siempre sienten que pierden. Yo siempre pongo el ejemplo que es como que hacen una carrera consigo mismo y quedan segundos, pero también la tiranía de los deberías se utiliza para manipular o para controlar o provocar malestar en el otro. Si yo ahora empiezo a decirte tú es que deberías haber sido, deberías haber sacado mejores notas, deberías haberte puesto de... Deberías, todo eso deberías, realmente lo que se está resaltando es lo que no tiene la otra persona. A veces en dinámicas de comunicación, ya sean familiares o laborales entre las personas, las personas utilizan la tiranía de los deberías para hacer chantaje emocional, para controlar. Lo cierto es que también hay que decir que en el proceso de aprendizaje, pues cuando cometemos errores, ahí aprendemos y ahí entra el lenguaje de las tiranías de que debería haber hecho esto de manera diferente. La próxima vez voy a hacer esto de esta otra manera. Esa tiranía o eso debería no es tiránico, forma parte de un proceso de aprendizaje, de hacer las cosas de manera diferente. Lo que no sabía antes ahora lo sé y ahora lo voy a probar de manera diferente. Voy a usar la creatividad e incluso el juego si hace falta. Pero la tiranía de los deberías nos machaca la autoestima, nos asusta, alimenta al lobo del miedo, nos posiciona en un lugar donde nos sentimos que somos un fracaso, que no somos suficiente, que no estamos a la altura. Y hay que tener muchísimo cuidado con la tiranía de los deberías porque Daña es, yo diría, como una una apisonadora, destructora que nos puede dejar totalmente destruidos con niveles de ansiedad muy agudos e incluso nos puede llevar a la depresión. Entonces, hay que diferenciar entre la tiranía de los deberías y el proceso de aprendizaje de lo que debería haber hecho es esto y lo voy a llevar a cabo en el futuro de manera constructiva. Hablando de las emociones, algo que también puedo observar con otras familias que hay alrededor es el tema de la timidez. Incluso también conozco a niños que son muy, muy tímidos. Pero a mí me gustaría preguntarte, Laura, ¿cómo pueden esos padres y madres ayudar a los niños que son especialmente tímidos? Bueno, la timidez yo diría que está muy relacionado uno, con sentimientos de vergüenza, sentimientos de autoconsciente, como que tú te percibes y te sientes en un lugar y necesitas un tiempo para adaptarte al entorno. Todas las personas tenemos, yo creo, un puntito de timidez. Todos tenemos. Yo lo tengo. Yo necesito mi tiempecito para hacerme a un espacio y uno puede tener las herramientas para encontrarse y relacionarse con personas que no conoce o hacerse con un lugar desconocido, está fuera de tu zona de confort. ¿Verdad? La timidez es algo que es muy habitual y todo el mundo tiene un proceso de habituación, de adaptación al entorno y a personas diferentes. Hay un libro que a mí me gusta mucho de una gran psicóloga que se llama Pilar Varela que escribió un libro que se llama Tímidamente. Entonces, claro, hay distintos grados de timidez. Hay personas que tardan muchísimo tiempo en poder hacerse al entorno incluso a la hora de hablar y compartir. Sienten mucha vergüenza e incluso a veces caen en una fobia social. Sí. que es posible. Ahora, ¿cómo poder ayudar a personas, ya sean niños o adultos? Pues es poco a poco dar herramientas. Por ejemplo, en un entorno donde haya muchas personas, una persona tímida, yo siempre les recomiendo, si no quieres tener el foco de atención puesto en ti, porque a las personas tímidas no les gusta, se sienten bastante incómodas el tener el foco de atención, llamar la atención, pero tampoco te quieres aislar y necesitas hacer amigos o contactos o establecer una conversación, hay un gran ejemplo y algo que ayuda mucho es hacer preguntas y dejar que el otro responda. si tú haces preguntas, tú estás participando en un entorno, estás hablando, pero no está el foco puesto en ti. Entonces, es como que ofreces el foco a otra persona. Esas son maneras de gestionar la timidez, intentas a lo mejor hablar más con una persona tú a tú como estamos nosotras. Hay personas que sienten demasiada timidez para hablar en público y se sienten más cómodos con grupos más pequeños. El problema está en que a veces las personas no son pacientes o a la hora de enseñar a los hijos o a los estudiantes no son pacientes. Queremos como empujarlo a quitarle, ¿no? Queremos empujar para que venzan ese miedo. Claro, el vencer el miedo es algo que todos tenemos que pasar por ahí, pero hay algunas personas que necesitan ir pasito a pasito y claro, la clave está en identificar cuál es el primer paso, cuál es el segundo y cuál es el tercero. El sobreproteger hay que tener cuidado con eso porque solamente va a llevar a que una persona sienta cada vez más miedo si no empujas un poquito y también el reforzar positivamente. Oye, qué bien lo has hecho, mira, lo has intentado, vamos a intentarlo de nuevo. No todo se consigue a la primera. Bueno, Laura, muchísimas gracias. Ha sido un placer enorme poder estar hoy aquí contigo. Ay, muchísimas gracias a ti. La verdad es que lo he pasado muy bien. Ha sido un verdadero placer. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.